...que hoy se empezaba a debatir la carta y que da una semana después que seguía girando por mail para poder comer un poco, pero es más hoy y la semana que viene creo que no seguir discutiendo la conferencia, dos o tres cosas sobre la carta que me parece. En principio, bueno, en principio del cerebro me parece una carta, una buena carta. Creo que la carta se introduce, en el primer punto introduce lo que llama la escena actual en la que dirigimos a la apuesta en duda de la objetividad de los hechos sociales y se habla de la construcción de realidades, digamos de la construcción de la noticia hasta llegar a la etología de la falsedad, ¿verdad? Y entonces, digamos, a partir del segundo punto, la carta se propone, y lo que hace me parece a lo largo de toda su extensión, responder, responder a este relato, digamos, que se quiere imponer desde el gobierno socialmente, desde la asociación del gobierno, responder, dice, con juicios que se basen en recuperar un tipo denunciado fundamentado... fundamentado, bueno, fundamentado, digamos, dice que en hechos verificables, en fin, en la tradición de la objetividad crítica, algo por el estilo, frente al relato que se trata de instalar, responder con juicios fundamentados en, digamos, en objetividad crítica, para, digamos, a partir de ahí, poder, desde la resolución de esta calificación, poder actuar para la recomposición, digamos, de la soberanía popular. Bueno, me parece bien, más como está planteado el esquema de la carta, pero me parece, ah, y en el momento dice, que es lo que es importante, ¿no? Ahí cuando recupera la tradición de la objetividad crítica, dice, para llegar a describir con conocimientos prácticamente situados un cuadro histórico, social, económico, político y científico-técnico, respecto del cual se debería situar acá, digamos, es lo que decíamos, la recomposición democrática de la soberanía social. Bien, me da la impresión, es mi impresión, que, tomo esto de histórico, social, económico, político y científico-técnico, me parece que la carta está muy, todas las descripciones están muy secadas entre el económico, no porque es temático, me parece como que faltan las cosas, o contextuales, no es que esté mal que esté centrado en todo el económico, porque efectivamente estamos frente a un proyecto, un proyecto neoliberal, que, como señalaba, por ejemplo, ayer Carlos Tomada, en la generación del homenaje a Horacio González, digamos, por ejemplo, el proceso militar, el objetivo del proceso militar es la planificación de la miseria, digamos, social, o sea, que está en la base de esto efectivamente, en las políticas económicas, etc., del gobierno. Pero me parece que falta algo, falta también una mirada, una contextualización política en todo esto. Ayer, Tomada decía, también, esto es muy importante, que el gobierno pretende plantear como una oposición entre lo que sería el populismo y el republicanismo. Así fue como planteó, digamos, antes de las elecciones, de esta campaña de la banderada, de los procesos, de los momentos no populismo versus república. Mientras que, decía él ayer, la verdadera, el verdadero oposición estaba entre, digamos, un proyecto neoliberal y un proyecto emancipador. Pero cuando decimos un proyecto neoliberal y un proyecto emancipador, lo que es importante pegar, y creo que Tomada tomaba esto ayer, que es que el proyecto neoliberal se nos muestra cada vez más como incompatible con un sistema democrático, o sea, incompatible con la democracia. Pero que estamos viendo, digamos, todos los días en las acciones que lo que nos queda, ya sea directamente o abiertamente represiva, o mediante, digamos, decretos, mediante la constitución, de la democracia, esta incompatibilidad entre el proyecto neoliberal, no solo acá, en el mundo, creo, ¿no? Esta incompatibilidad entre la fase neoliberal, entre el capitalismo y la democracia, ¿no es cierto? Nos da la oportunidad que acá pone la democracia del lado del proyecto emancipador. Por eso hablamos de un proyecto, por ejemplo, nacional, popular y democrático, parece que sería en este momento como había que plantear. Y democracia, levantar la democracia, ¿no es cierto? La democracia. Bien, esto me parece que falta un poco contextualizado en la Cámara. Creo que está muy bien desarmado, o sea, muy bien deconstruir, mostrar todos los movimientos y políticas a nivel económico, ¿no? Con los países, con esto, etcétera, etcétera. Pero me parece que falta un poco eso. Y junto con esto, me parece que también tendría que tener más lugar. Yo, bueno, esta carta es muy larga, uno no tiene la tensión todo el tiempo, pero no se tensiona, supongo. Pero me parece que habría que darle un lugar importante junto a todo esto. O sea, tomamos lo económico como fundamental, el sujeto económico en la oposición a la democracia, ¿cómo afecta? Ya que al principio pusimos lo histórico, social, político, científico y técnico, ¿no? Me parece que hay un cierto desequilibrio. Y también hay que poner, por ejemplo, tratar más, por ejemplo, el tema del conflicto 12. ¿En qué sentido? También en el sentido de la incompatibilidad entre la, digamos, la democracia y el proyecto neoliberal. Creo que hay un artículo que sacó hace unos cuantos días, ¿cómo se llama? Adriana Murilo, en Paginados, que es excelente para mostrar, digamos, cuál es el objetivo del ataque a la escuela pública en relación con, justamente, estos proyectos neoliberales, lo de transformar la educación. Bueno, la educación deja de ser un derecho, digamos así, pasa a ser una mercancía. Entonces, claro, bueno, y ahí está la base de corazón en el ataque a los docentes. Lo mismo por respecto, vuelvo a decir, de esta incompatibilidad entre la democracia y el neoliberalismo, a todo el tema de la represión, digamos, de la, de todas las, todo lo que está llevando adelante acerca de los protocolos de seguridad, lo que está pensando acerca de las, no sé, de las cosas antipiqueteras. En fin, me da la impresión que había que contextualizar un poco más, digamos, en los políticos, diríamos, y en contraposición, también, a la democracia. Entonces, lo que es la democracia, todas estas, todo esto de acá, que me parece que está muy bien, muy bien financiado en términos de, bueno, la política económica y también. No, nada más que eso. No, nada más que eso. Ah, no, nada más. No, nada más. No, nada más. Una segunda cosa más. Este es un detalle chiquito, lo que, eh, pero igual, lo planteo para, y es la imputible, ¿no?, pero lo planteo para, si vamos a discutir la carta la mañana que viene, vieron que en el punto uno, digamos, parte del grupo de esto que estamos asistiendo, un velado, la creación de realidad, la construcción de realidad, etcétera, frente a lo cual nosotros respondemos en la carta con un discurso físico que tome en cuenta la objetividad, los hechos, etcétera. Me parece eso muy bien. Pero, en el principio, por lo menos hay dos otras frases del punto uno que a mí me resultan un poquito críticas y que de alguna manera, digamos, por eso, choca un poquito el punto uno, ¿no?, con la descripción que se hace toda la carta. Está como muy, muy, digamos, planteada en términos de objetividad, digamos así. Y es básicamente, es esto, básicamente. Me gustó mucho como empieza con la escena contemporánea que suele poner en duda la objetividad de los hechos sociales y se nos dio un festejo responsable de la creación de realidad y de la construcción de la noticia y el último en el fenomenología de la falsedad. Esto me gusta en vista del éxito que tienen las campañas y siguen que buscan capturar aspectos funcionales de las corrientes de creencias, de las creencias colectivas. Esto, bueno, pero uno puede estar o no, porque así también hay las funciones que no me lo sueltan muy claro, pero bueno. Pero sobre todo esto, si se puede mirar un poco como ponerlo de nuestra manera que es sobre de las corrientes colectivas muchas veces tan oscuras como verás. No desconocemos este vasto terreno donde se ejercen coacciones con materiales simbólicos extraídos de operaciones que redefinen el mismo sujeto de conocimiento. Bueno, a mí no me queda claro, yo no entiendo la frase, lo digo que no sea pertinente, está bien, pero tal vez se pudiera formular de alguna manera que quedara un poco más claro, digamos, el sentido. ¿No? Y dice después reformular y también ciudadanía, conocimiento, habitabilidad y de un imágenes de los sujetos para generar sus hipótesis de adhesión transformadas en formas involuntarias de servidumbre las únicas que el retorno o objetivo mental desea. Mi impresión es simplemente que es el primer punto que es cortito. Hay dos o tres frases que a mí no es no es no es no es no es y en ese sentido un poco en contradicción con el planteo que se hace de oponer digamos a la condición de la noticia y de la política digamos un planteo objetivo que me parece que puede hacer un poco de un plato en el comienzo pero esto es algo menos lo dejo ahí. Gracias, enviamos.